Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de una casa para ton y vamos con el vídeo. Bueno, es de Algar Editorial, de Leo Timmels, nos cuenta la historia de Tom, que es un vato que sale a jugar con una mariposa, con vela, con vela y se pierde. Es una historia que me ha entretenido muchísimo, pero cada vez me ha hecho pasarlo mal, pensando que mi mascota se pueda perder. Pero ya os digo, me ha hecho disfrutar, está muy bien hecho gráficamente, es quizás ideal para niños pequeños, ya os digo, a mí me ha encantado. La historia, pese a tener poco texto y mucha fotografía, me ha llenado. Es ideal para leerlo para niños pequeños, niños medianos y adultos, y os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.